hola 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 un saludo muy muy especial a todos los suscriptores y visitantes de mi canal si quieres conocer el procedimiento para actualizar tu simplex y todas las ventajas de su nueva configuración te recomiendo ver este vídeo acompáñame bueno en realidad el proceso de actualización de nuestro detector de metales simplex es muy sencillo antes que todo voy a invitarlos a ingresar a la página de youtube a buscar el canal detector de metales y tesoros vamos a ingresar a este canal y la invitación es a suscribirse ahí está el logo la invitación es entonces para que se suscriban a nuestro canal y disfruten todo nuestro contenido igualmente activar la campanita para que les lleguen todas las alertas de nuestros vídeos posteriormente vamos a ingresar entonces a la página de nocta la podemos hacer desde nuestro buscador nocta detectors y nos va a dirigir a la primera página esta que podemos ver ahí que es la página oficial de la marca vamos entonces a cambiar el idioma para este caso yo voy a buscar el idioma español vamos a esperar a que cargue ya cada uno define el idioma de su preferencia y vamos a ingresar por acá detector de metales detector de metales de monedas y reliquias y simplex esta página nos va a dirigir a la sección del detector de metales simplex que es el que nos interesa en este icono podemos descargar todos los manuales de usuario y acá donde dice actualización vamos a encontrar la última versión de la del software con el cual vamos a actualizar nuestro equipo le damos clic y automáticamente nos va a descargar un archivo comprimido el cual va a quedar guardado en la memoria de nuestro equipo cada uno debe saber la ruta en la cual queda grabado este archivo vamos entonces a preparar el equipo para cual lo cual necesitamos el cable que viene originalmente con nuestro equipo que es un cable que tiene una rosca con un tapón verde en un lado y en el otro este cable usb debemos revisar muy bien que el conector que tenemos en la parte posterior del detector esté completamente limpio muchas veces le cae arena o sal entonces que esté completamente limpio para poder hacer la conexión de nuestro detector también tenemos que poner mucho cuidado porque el conector tiene unas guías esas guías deben coincidir perfectamente y no se debe forzar debemos tornillar suavemente el dispositivo y el otro cable conectarlo a nuestra computadora posteriormente el equipo va a empezar una carga como si lo tuviéramos conectado al sistema eléctrico bueno una vez conectado nuestro equipo vamos entonces a la carpeta donde tenemos el archivo que descargamos vamos a descomprimirlo y nos va a generar un link directo al escritorio y una carpeta con unos archivos en su interior activar ese link y nos va a aparecer esta página vamos a darle clic donde dice simplex y a elegir en este botón el archivo que está guardado en la carpeta el archivo que está guardado en la carpeta que acabamos de descomprimir le damos abrir y posteriormente vamos a darle que reconozca nuestro equipo el cual está previamente conectado una vez reconocido le damos clic en actualizar y el proceso se hace automáticamente como pueden ver el detector se va a reiniciar una vez le demos en actualizar y nuevamente queda en modo de carga simplemente va a hacer un pitido y va a encender su pantalla procedemos entonces a desconectar el equipo del computador se va a apagar el equipo y al encenderlo vamos a ver que ya está lista nuestra nueva actualización a la nueva versión 2.67 de nuestro simplex bueno y hasta que por fin tenemos ya finalmente la última versión del software del detector de metales simplex de la marca macro inocta vemos que al encender nos va a aparecer acá la versión 2.76 vamos a bajarle un poco de vamos a bajarle la sensibilidad para disminuir los ruidos bueno una de las características importantes de esta nueva configuración es que genera un nuevo modo de configuración luego el modo todo metal lo han ubicado en la parte posterior en la parte posterior y han generado un nuevo modo el que es el parque 1 el parque 2 se mantiene como estaba originalmente esta versión del software básicamente lo que ha hecho es que el detector genera o gana más profundidad en sus detecciones en la configuración de todo metal tenemos la opción de hacer un balance del umbral mover el umbral con este ícono tenemos la posibilidad de subir o bajar el umbral podemos mover el umbral de ruido mucho umbral y bajo nivel de umbral tenemos una barra de mineralización la cual nos va mostrando el nivel de mineralización del suelo y tenemos el nuevo modo el nuevo parque 1 el parque 1 nos va a permitir ganar más profundidad respecto al parque 2 que se mantiene original como estaba y este parque 2 pues tiene muy buena capacidad para detectar objetos en lugares contaminados pero se perdió un poco de profundidad con este nuevo modo parque 1 podemos garantizar mayor profundidad en las búsquedas bueno otra de las características que nos entrega esta nueva configuración es que tenemos un séptimo nivel de sensibilidad para este nivel tenemos que poner mucho cuidado ya que el detector se pone muy sensible y puede obtener ruidos extraños ya que se vuelve es muy sensible a cualquier interferencia bueno y finalmente y otra de las cosas importantes que esta nueva configuración nos puede ofrecer el respecto a su iluminación tenemos cuatro niveles nuevos de iluminación tenemos entonces un nivel tenemos inicialmente el apagado sin iluminación tenemos un nivel el menor nivel de iluminación y cuatro niveles para ir aumentando la capacidad la iluminación de la pantalla algunas personas se quejaban cuando lo poníamos en el modo automático ya que la luz era muy intensa y para eso lo han solucionado poniendo cuatro niveles de iluminación automática cuando el detector ubica una señal él ya nos va a dar cuatro opciones para que la luz no sea muy fuerte en la oscuridad esta es otra de las ventajas de esta nueva actualización bueno yo creo que esta nueva actualización trae cosas muy muy interesantes vamos entonces a esperar el momento para poder salir a disfrutar la nueva configuración tenemos que ensayarla muy bien para poder identificar si los cambios realizados por la marca son los adecuados y los esperados yo personalmente estoy muy satisfecho con el desempeño del detector y creo que esta nueva actualización va a mejorar mucho más sus capacidades es un detector que para mí cumple las características que debe tener todo detector es un detector económico, liviano, económico y que cumple todas las necesidades respecto a discriminación y profundidad así que los acompaño, muchas gracias por ver el video les recomiendo entonces suscribirse al canal, darle like y acompañarme para nuevos videos chau 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 chau